Ahora, a 500 metros, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a unirte a la paella, ¿verdad? Algo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriese. Y ya no trae más la cocina. Ya aburrecí la cocina.